LATINOAMÉRICA Hace 5 años tuvimos el sueño de hacer que Latinoamérica tenga la mejor experiencia de cine. Y empezamos un largo camino que nos ha llevado a ser un referente de innovación y desarrollo. Como startup, fuimos capaces de crear una fantástica tecnología nunca antes vista en la región. Pero sobre todo, fuimos capaces de ofrecerte la posibilidad de reservar el mejor asiento. Nuestra pasión por el cine llevó a nuestra app a 29 países en América Latina, Europa, Asia y África. En español, inglés y portugués. 5 años después, el servicio que soñamos ofrecer está a punto de mejorar. A partir de hoy, somos Fandango, la empresa más grande de América para todo lo relacionado al cine. Vamos a compartir contigo nuestra pasión por el cine para descubrir juntos nuevos estrenos, increíbles avances de películas y contenido exclusivo hecho desde los estudios de grabación. Bienvenido a Fandango Fandango, nos encanta el cine. Fandango Fandango Fandango